Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí tenéis el sensor de luz ambiental que es el TEMT6000 que viene también el arduino blocks y tiene tierra voltaje señal lo conecta ahí es así voy a poner esto más para acá porque este tiene tres nada más y la señal tiene que hacer en acero quiero decir en él me ha señalado que a cero lo conecto y voy a ver ok a ver cómo anda esto